Y si me das, si me das, solo una oportunidad, un poco de tu tiempo Y si me das, me das, me das, me das solo un momento Y si me das, me das, me das, me das, solo una oportunidad Y si me das, 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 me das En la vida, en la vida, en forma de amar En forma de amar Lo que está bien está mal Lo que está bien está mal Lo que está bien 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 está bien está bien está bien está bien Gracias.